Y obvio nos vamos a Talcahuano, Pablo Becerra está allá y nos cuenta y mira con esa imagen, con el mar picado, la temperatura, el viento y el tiempo, todo lo que está pasando allá. Pablo Becerra. Hola amigos, muy buenos días. Estamos acá en el sector de la poza de Talcahuano, pero inmediatamente pasemos a ver las imágenes que estamos registrando acá con la cámara de Edison Mondaka. Este sector está muy cerca del punto que mencionaba Michelle, donde se habían registrado durante la tarde y la noche de ayer estas ráfagas de viento que incluso superaron en algunos casos los 100 kilómetros por hora, según nos corroboraba la Armada, y que fueron sostenidos sobre los 85 kilómetros por hora durante la tarde de ayer. Este sector habitualmente, chicos, es una taza de leche, como dicen los pescadores artesanales, que hoy día no han podido salir porque el mar está notablemente picado y hay marejadas con olas que son anormales, según la propia calificación que ha dado la Armada, y que ciertamente acá, incluso en el sector donde está la Rompiente, llegan a superar los 2 metros de altura generando algunos problemas. No han habido tantos destrozos durante la noche, algunas voladuras de techo en la comuna de Tomé, específicamente en el sector de Dichato, algunas calles anegadas en Talcahuano, pero lo cierto es que en la región del Bío Bío, sabemos, siempre está bastante bien preparada para la lluvia. No hubo suspensión de clases tampoco, como se preveía en toda la región, sino que solamente en algunas comunas, como Contulmo, también Los Álamos, Curanilagua y Cañete, que se han sumado durante esta mañana. Nosotros estamos esperando que se registren incluso durante la tarde tormentas eléctricas, por cierto, y por eso, obviamente, el llamado siempre es a la precaución. Los piscadores, sobre todo, saben muy bien de esto y han amarrado sus botes, que los vemos ahora cómo se encuentran acá a resguardo en el sector de La Poza, en Talcahuano, pese a que está muy difícil la situación acá, Tonka. A propósito del panorama, Michelle nos cuenta qué va a pasar en la octava región para esta jornada y mañana también. A ver, en la región del Bío Bío, los vientos van a seguir intensos, con ráfagas de viento importantes que pueden superar los 100 kilómetros por hora en la costa. Va a llover durante gran parte del día. La cantidad de agua en la región del Bío Bío va a superar en total los 100 milímetros de agua. Es una cantidad de agua muy intensa que se va a registrar en la totalidad del evento, que declina el día sábado también en la región del Bío Bío. Va a ir bajando la intensidad mañana, pero hasta mañana podrían registrarse precipitaciones. Lo importante, tal como nos decía, es que va a estar la posibilidad también de tormentas eléctricas hacia la tarde. Y además, con nevadas intensas en la cordillera, acumulándose más de un metro de nieve en el sector de Chillán. También, producto de la baja eléctrica termo cero, podrían recibir agua, nieve o nieve en algunos sectores hacia el interior de la región del Bío Bío. Así que afecta con todo este sistema frontal a esta región, que va a dejar intensas lluvias, vientos, marejadas y, como si fuese poco, posibilidad de tormentas eléctricas también. Pablo, ¿tiene alguna otra pregunta para la octava o no? ¿Alguna zona en particular? Cuéntenos. Aprovechemos el momento. Acá, sí, en realidad, nosotros lo que les quería preguntar es sobre el tema de la lluvia, porque ayer no fue tan intensa, era más bien intermitente. Pero lo que mucha gente nos ha preguntado es si va a llover más durante la tarde, sobre todo por la posibilidad de inundaciones acá. Sí, va a llover, va a seguir lloviendo en la región del Bío Bío. Se espera que incluso se incremente la lluvia, porque falta una parte importante del sistema frontal que cruce por esta zona. Así que tienen que estar preparados para una lluvia muy intensa, una lluvia que va a ser de manera fuerte. Falta una parte, quizá la parte más importante de este sistema frontal que va a afectar a la zona. Y no solamente a esa región, sino que a varias regiones del sur del Bío Bío.